29 de junio, Jueves, Santos, Pedro y Pablo Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, dad prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoramos al Señor, Rey de los Apóstoles. Venid, adoramos al Señor, Rey de los Apóstoles. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la boca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias. Aclamándolo con cantos, porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen en su mano las cimas de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Entrad, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo el rebaño que el guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masa en el desierto. Cuando vuestros padres me pusieron a prueba, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y me tentaron que habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me asqueó y dije, es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso, gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Venid, adoramos al Señor, Rey de los Apóstoles. Venid, adoramos al Señor, Rey de los Apóstoles. Sé de quien me he fiado y estoy firmemente persuadido de que el justo Juez tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. Oh Dios, Tú eres mi Dios, por Ti madrugo. Mi alma está sedienta de Ti. Mi carne tiene ansia de Ti. Como tierra de seca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario. Viendo Tu fuerza y Tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré. Y alzaré las manos invocándote. Me saciaré como de enjundia y de manteca. Y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de Ti. Y velando medito en Ti. Y velando medito en Ti. Porque fuiste mi auxilio. Y a la sombra de Tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a Ti. Y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Sé de quien me he fiado y estoy firmemente persuadido de que el justo juez tiene poder para asegurar hasta el último día el encargo que me dio. La gracia de Dios no se ha frustrado en mí. Su gracia trabaja siempre conmigo. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor. Ensalzarlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor. Cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor. Ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor. Astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Vientos, tobos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor. Fríos y heladas, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Témpanos y hielos, bendecida al Señor. Escarchas y nieves, bendecida al Señor. Noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor. Rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, al Señor. En sálcelo con himnos por los siglos. Montes y cumbres, bendecida al Señor. Cuanto germina en la tierra, bendiga al Señor. Manantiales, bendecida al Señor. Males y ríos, bendecida al Señor. Cetáceos y peces, bendecida al Señor. Aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor. En sálcelo con himnos por los siglos. Hijos de los hombres, bendecida al Señor. Bendiga Israel al Señor. Sacerdotes del Señor, bendecida al Señor. Siervos del Señor, bendecida al Señor. Almas y espíritus justos, bendecida al Señor. Santos y humildes de corazón, bendecida al Señor. Amén y asalcelos. Cetáceos y amén. Cetáceos y amén. Para el Señor, bendecida al Señor. Soy ensalzado por los siglos La gracia de Dios no se ha frustrado en mí Su gracia trabaja siempre conmigo He combatido bien mi combate He corrido hasta la meta He mantenido la fe Cantad al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea de los fieles Cantad al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea de los fieles Cantad al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea de los fieles Que se alegre Israel por su creador Los hijos de Sion por su rey Alabad su nombre con danzas Cantadle con tambores y citarás Porque el Señor Porque el Señor ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Cantad al Señor Un cántico nuevo Cantad al Señor Resuene su alabanza En la asamblea de los fieles Que los fieles festejen su gloria Y canten jubilosos Y canten jubilosos en filas Con pitores a Dios en la boca Y espadas de dos filos en las manos Para tomar venganza Venganza de los pueblos Y aplicar el castigo a las naciones Sujetando a los reyes con argollas A los nobles Con esposas de hierro Ejecutar la sentencia dictada Es un honor para todos sus fieles Cantad al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea de los fieles Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio Y ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén He combatido bien mi combate He corrido hasta la meta He mantenido la fe De la primera epístola de Pedro Queridos hermanos He estado alegres cuando compartís Los parecimientos de Cristo Para que cuando se manifieste su gloria Reposéis de gozo Si os ultrajan por el nombre de Cristo Dichosos vosotros Porque el Espíritu de la gloria El Espíritu de Dios Reposa sobre vosotros Palabra de Dios Te alabamos Señor Entregaron sus vidas Entregaron sus vidas Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Entregaron sus vidas Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo Gloria al Padre Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Entregaron sus vidas Por el nombre de nuestro Señor Jesucristo De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas Hermanos Cuando Dios que me escogió desde el seno de mi madre Y me llamó por su gracia Se dignó revelar a su Hijo en mí Para que yo le anunciara a los gentiles Enseguida sin consultar con hombres Sin subir a Jerusalén A ver a los apóstoles anteriores a mí Me fui a Arabia Y después volví a Damasco Más tarde, pasados tres días Subí a Jerusalén para conocer a Cefas Y me quedé quince días con él Pero no vi a ningún otro apóstol Excepto a Santiago, el pariente del Señor Dios es testigo de que no miento en lo que os escribo Fui después a Siria y a Cilicia Las iglesias cristianas de Judea No me conocían personalmente Solo habían oído decir Que el antiguo perseguidor Predicaba ahora la fe Que antes intentaba destruir Y alababan a Dios por causa mía Después, transcurridos catorce años Subí otra vez a Jerusalén En compañía de Bernabé Llevando también a Tito Subí por una revelación Les expuse el Evangelio que predico a los gentiles Aunque en privado A los más representativos Por si acaso Mis afanes de entonces o de antes Eran vanos Con todo Ni siquiera obligaron a circuncidarse A mi compañero Tito Que era griego Di este paso por motivo de estos intrusos De esos falsos hermanos Que se infiltraron para espiar la libertad Que tenemos en Cristo Jesús Querían esclavizarnos Pero ni por un momento Cedimos a su imposición Para preservaros la verdad del Evangelio En cambio De parte de los que representaban algo Lo que fueran o dejaran de ser No me interesa Que Dios no mira eso Como decía Los más representativos No tuvieron nada que añadirme Al contrario Vieron que Dios me ha encargado De anunciar el Evangelio a los gentiles Como a Pedro De anunciarlo a los judíos El mismo que capacita a Pedro Para su misión entre los judíos Me capacita a mí Para la mía entre los gentiles Reconociendo pues el don que he recibido Santiago, Pedro y Juan Considerados como columnas Nos dieron la mano a Bernabé y a mí En señal de solidaridad De acuerdo en que nosotros Fuéramos a los gentiles Y ellos a los judíos Una sola cosa nos pidieron Que nos acordáramos de sus pobres Y esto lo he tomado muy a pecho Palabra de Dios Te alabamos Señor Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno no la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Te daré las llaves del reino de los cielos De los sermones de San Agustín Obispo El día de hoy es para nosotros sagrado Porque en él celebramos el martirio De los santos apóstoles Pedro y Pablo No nos referimos ciertamente A unos mártires desconocidos A toda la tierra alcanza su pregón Y hasta los límites del orbe su lenguaje Estos mártires en su predicación Daban testimonio de lo que habían visto Y con un desinterés absoluto Dieron a conocer la verdad Hasta morir por ella San Pedro el primero de los apóstoles Que amaba ardientemente a Cristo Y que llegó a oír de él estas palabras Ahora te digo yo, tú eres Pedro Él había dicho antes Tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo Y Cristo le replicó Ahora te digo yo, tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Sobre esta piedra edificaré esta misma fe que profesas Sobre esta afirmación que tú has hecho Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo Edificaré mi iglesia Porque tú eres Pedro Pedro es una palabra que se deriva de piedra Y no al revés Pedro viene de piedra del mismo modo Que cristiano viene de Cristo El Señor Jesús, antes de su pasión Como sabéis, eligió a sus discípulos A los que vio el nombre de apóstoles Entre ellos Pedro fue el único que representó La totalidad de la iglesia Casi en todas partes Por ello En cuanto que él solo representaba En su persona A la totalidad de la iglesia Pudo escuchar estas palabras Te daré las llaves del reino de los cielos Porque estas llaves las recibió No un hombre único Sino la iglesia única De ahí la excelencia de la persona de Pedro En cuanto que él representaba La universalidad y la unidad de la iglesia Cuando se le dijo Yo te entrego Tratándose de algo que ha sido entregado a todos Pues para que sepáis Que la iglesia ha recibido Las llaves del reino de los cielos Escuchad lo que el Señor dice en otro lugar A todos sus apóstoles Recibid el Espíritu Santo Y a continuación A quienes les perdonéis los pecados Les quedan perdonados A quienes se los retengáis Les quedan retenidos En este mismo sentido El Señor después de su resurrección Encomendó también a Pedro Sus ovejas para que las apacentara No es que él fuera el único de los discípulos Que tuviera el encargo de apacentar Las ovejas del Señor Es que Cristo Por el hecho de referirse a uno solo Quiso significar con ello La unidad de la iglesia Y si se dirige a Pedro Con preferencia a los demás Es porque Pedro es el primero Entre todos los apóstoles No te entristezcas, apóstol Responde una vez Responde dos Responde tres Venza por tres veces Tu profesión de amor Ya que por tres veces El temor venció su presunción Tres veces Ha de ser desatado Lo que por tres veces Habías ligado Desata por el amor Lo que habías ligado Por el temor A pesar de su debilidad Por primera Por segunda Y por tercera vez Encomendó el Señor Sus ovejas a Pedro En un solo día Celebramos el martirio De los dos apóstoles Es que ambos Eran en realidad Una sola cosa Aunque fueran Martirizados En días diversos Primero lo fue Pedro Luego Pablo Celebramos la fiesta Del día de hoy Sagrado para nosotros Por la sangre de los apóstoles Procuremos imitar su fe Su vida, sus trabajos, sus sufrimientos Su testimonio y su doctrina Los sermones de San Agustín Apóstol San Pablo Anunciador de la verdad Y maestro de los gentiles Mereces en verdad ser glorificado Por ti todos los gentiles Conocieron la gracia de Dios Mereces en verdad ser glorificado A ti, oh Dios, te alabamos A ti, Señor, te reconocemos Oh eterno Padre Toda la tierra te adora A ti te cantan los ángeles Y todas las potencias del cielo Santo, 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 santo Santo, santo, santo Señor Dios del universo Los cielos y la tierra están llenos De la majestad de tu gloria A ti te ensalza el coro de los apóstoles La multitud admirable de los profetas Y el cándido ejército de los mártires A ti la iglesia santa Extendida por toda la tierra Te proclama Padre de inmensa majestad Hijo único y verdadero Espíritu Santo, paráclito A ti te cantan los ángeles Y todas las potencias del cielo Santo, santo, santo Santo, santo, santo Señor Dios del universo Del Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo Jesús preguntó a sus discípulos ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron Unos que Juan el Bodista Otros que Elías Otros que Jeremías O uno de los profetas Él les preguntó ¿Y vosotros quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra Y dijo Tú eres el Mesías El Hijo del Dios vivo Jesús le respondió Bienaventurado tú Simón Hijo de Jonás Porque eso No te lo ha revelado Ni la carne ni la sangre Sino mi Padre que está en los cielos Y ahora yo te digo Tú eres Pedro Tú eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y el poder del infierno No la derrotará Te daré las llaves del reino de los cielos Lo que ates en la tierra Quedará atado en los cielos Y lo que desates en la tierra Quedará desatado en los cielos Palabra del Señor Bien En este Jueves 29 de junio Se celebra San Pedro y San Pablo Es verdad que en algunas diócesis Esta fiesta El obispo la ha trasladado Al domingo siguiente Es el caso de nuestra diócesis de Cartagena Hoy en este evangelio Si celebramos Esta fiesta de San Pedro y Pablo Nos narra el evangelio Como Jesús Ya a las afueras De Israel En Cesarea de Filipo Jesús pregunta a sus apóstoles ¿Quién dice la gente que soy yo? Y contestan Alguien importante ¿Y vosotros? Y Dios inspira a Pedro Decir Tú eres el Mesías El Hijo del Dios vivo Y esto Jesucristo Pues se lo ratificará Es verdad Que Dios Mi Padre Te ha revelado esto Pues ahora te digo yo Que tú eres Pedro Y sobre esta piedra Edificaré mi iglesia Que el poder del infierno No la derrotará Y te daré las llaves Del reino de los cielos Lo que ates Quedará atado Y lo que desates Quedará desatado Esta es la misión Que Jesús Le ha dado a Pedro Porque Jesucristo Ha visto A través de este signo Que Dios Su Padre Ha elegido A Pedro Para esta misión O sea La misión No le viene a Pedro Porque es un tipo genial Porque no lo era Y así se relata En los evangelios No Aquí se podía aplicar Estas palabras De San Pablo Dios Te eligió Te hizo capaz Y te dio Este ministerio Este servicio Dios no elige A los capaces A los que son estupendos A los que son geniales No Dios Gratuitamente A quien elige A quien elige Los hace capaces Para la misión Aquí se podría dar El caso de Pedro Pedro Que se relata En los evangelios Parece como que Hay un especial interés En que se vea Su debilidad Dios lo hace capaz Para la misión Tan importante De edificar La iglesia de Cristo Sobre Sobre quien Nadie tiene poder Y le da la llave Del reino De los cielos Para que lo que ate Quede atado Y lo que desate Quede desatado Esta es la misión Que tiene Pedro Por eso Nuestra adhesión A Pedro No es porque sea Esta persona O aquella Sino porque Dios Le ha dado esa misión Que nosotros También unidos A la iglesia Unidos al Papa Podamos Participar De vivir En una barca En una iglesia Donde sabemos Que estamos A buen seguro No hay nada Ni nadie Que nos pueda Arrebatar Que nos pueda Derrotar Que nos pueda Hundir En la barca De Pedro Como decía Santa Teresa De Ávila Quiero vivir Y morir Dentro De la iglesia Y nada Sin la iglesia Dijo Simón Pedro Señor ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras De vida eterna Nosotros creemos Y sabemos Que tú eres el santo Consagrado por Dios Aleluya Bendito sea el Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su sierro Según lo haya predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los Que nos odian Realizando La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando Anunciando A su pueblo La salvación Y el perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como en el principio Y a la y siempre Por los siglos De los siglos Amén Dijo Simón Pedro Señor ¿A quién vamos a acudir? Tú tienes palabras De vida eterna Nosotros creemos Y sabemos Que tú eres el Santo Consagrado por Dios Aleluya Llenos de alegría Invoquemos confiadamente A Cristo Que edificó su iglesia Sobre el cimiento De los apóstoles Y profetas Y dígamosle Señor Colma De bienes A tu iglesia Tú que pediste Por Pedro Para que su fe No se apagara Da firmeza A la fe De tu iglesia Tú que después De resucitado Te apareciste A Simón Pedro Y te manifestaste A Saulo Ilumina nuestras mentes Para que Reconozcamos Que vives Para siempre Tú que escogiste Al apóstol Pablo Para dar A conocer Tu nombre A los pueblos Paganos Haznos Auténticos Pregoneros De tu evangelio Tú que perdonaste Misericordiosamente Las negaciones De Pedro Perdónanos Todas nuestras Deudas Te pedimos Por toda la iglesia Especialmente Por el Papa Por Pedro Ayúdale Señor A vivir Esta fe Y a confirmarnos En ella Te pedimos También Por la paz En la tierra Especialmente Por la paz En Ucrania Por Jesús Hemos sido Hechos Hijos de Dios Por esto Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás En el cielo Santificado Sea tu nombre Venga Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona Nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes Caer En la tentación Y líbranos Del mal Señor Tú que nos llenas De santa alegría En la celebración De la fiesta De San Pedro Y San Pablo Haz Que tu iglesia Se mantenga Siempre fiel A las enseñanzas De aquellos Que fueron Fundamento De nuestra fe Cristiana Por Jesucristo Nuestro Señor El Señor Este con vosotros Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda Sobre vosotros Y permanezca Para siempre Buen día a todos A los que Celebreis vuestro santo Pedro y Pablo Muchas Muchas felicidades Y a nosotros Nos de siempre Este amor A la iglesia Al santo padre Que eso nos ayudará A saber que No vamos por libres Sino que Pertenecemos A una iglesia Que es santa Católica Apostólica Y una Buen día a todos Y en el nombre Del Señor Podéis ir en paz Demos gracias a Dios Llevando siempre En nuestro cuerpo El morir de Jesús Para que Se manifieste en nuestro cuerpo Que está resucitado Que está resucitado Y en el nombre Que está resucitado Que está resucitado Y en el nombre De la iglesia